El que lo baila es cola Ula, 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 aprende a bailar el ritmo de la pirula Ula, 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 aprende a bailar el ritmo de la tutula Viequito, viequito vuelo, viequito se jololero Viequito, viequito vuelo, viequito se jololero Viva la meñerana, viva la argentera Vive loco José que va que va con la lengua afuera Viva la meñerana, viva la argentera Vive loco José, que va, que va por la lengua afuera Esta lula que baila, baila muy bien de lado Yo la quiero ver cuando bailes de costado Esta lula que baila, baila muy bien de lado Yo la quiero ver cuando bailes de costado Vive loco José, que va, que va por la lengua afuera Vive loco José, que va, que va por la lengua afuera Vive loco José, que va, que va por la lengua afuera Vive loco José, que va por la lengua afuera Vive loco José, que va por la lengua afuera Aprenda a bailar el ritmo de la pirula Ula, 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 ula Aprenda a bailar el ritmo de la cucula Aprenda a bailar el ritmo de la cucula 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 de la cuc Gracias.